Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde les traemos, noticias de último momento. La consolidación de estas demandas podría tener implicaciones importantes para el futuro de Trump y su legado político. La decisión de Carroll de presentar la demanda por difamación se produjo después de que Trump negara públicamente, haberla conocido y la acusara de mentir sobre la agresión íntima que ella afirmó que había sufrido. En respuesta, Carroll presentó una demanda por difamación en noviembre de 2019, argumentando que los comentarios de Trump habían dañado su reputación y su carrera. Sin embargo, ahora parece que las dos partes están dispuestas a llegar a un acuerdo y combinar las demandas en un solo juicio. Si el juez federal de distrito Louis Capuan aprueba la solicitud, esto podría simplificar el proceso legal y ahorrar tiempo y recursos para ambas partes. Además, la consolidación de las demandas podría atraer una mayor atención de los medios y generar un alto alcance en las redes sociales, especialmente en YouTube. Dado el interés público en el caso y la popularidad de Trump, es probable que este video de noticias genere un gran interés y reciba muchas visitas. En resumen, la consolidación de las demandas por difamación de Trump y Carroll podría tener importantes implicaciones legales y políticas. Y si se aprueba, esta decisión podría generar un gran interés y ser altamente recomendada en plataformas como YouTube. Entre otras noticias, si aún no ha recibido su segundo pago directo del mes de marzo, no se preocupe. La Administración del Seguro Social ha confirmado que los beneficiarios recibirán su segundo pago directo del mes. En menos de dos semanas, el primer desembolso de 914 pesos envió el primero de marzo y el próximo pago se entregará el 31 de marzo, reemplazando el pago de abril, ya que el primero de abril es sábado este año. Esto significa que los beneficiarios recibirán un total de 1,828 pesos este mes, lo que sin duda es un gran alivio para aquellos que dependen de estos pagos para su sustento diario. Es importante tener en cuenta que la Administración del Seguro Social libera los cheques de SSI el primer día del mes, pero si ese día es un feriado o fin de semana, los cheques se liberan el último día hábil del mes anterior. Sin embargo, los destinatarios aún reciben un total de 12 pagos por año, incluso si reciben dos cheques en el mismo mes calendario varias veces al año. Para aquellos que aún no han recibido sus pagos, se recomienda verificar el estado de su pago en el sitio web del Seguro Social o comunicarse directamente con la Administración del Seguro Social. Con la entrega de estos pagos directos dobles, se espera que los beneficiarios del Seguro Social puedan seguir adelante con sus necesidades financieras diarias y seguir adelante con la vida con más tranquilidad. En resumen, los beneficiarios del Seguro Social pueden estar tranquilos sabiendo que su segundo pago directo de marzo llegará, en menos de dos semanas. Esto es un gran alivio para aquellos que dependen de estos pagos para su sustento diario, y la entrega de estos pagos directos dobles debería ayudar a asegurar que puedan seguir adelante con sus necesidades financieras diarias con mayor tranquilidad, entre otras noticias. En el día de hoy, traemos una noticia que ha generado preocupación en Estados Unidos. Se trata de los obsequios entregados al expresidente Donald Trump por parte de gobiernos extranjeros durante su mandato, los cuales no fueron debidamente contabilizados. Según un informe del Comité de la Cámara de Representantes de Supervisión y Responsabilidad, más de 100 obsequios extranjeros entregados al presidente y su familia no fueron revelados al Departamento de Estado, como lo exige la ley federal. Incluso algunos de estos obsequios están valorados en miles de dólares. La falta de transparencia en este asunto ha levantado dudas sobre si estos obsequios influyeron en la política exterior de la administración Trump mientras estuvo en el poder, especialmente porque algunos de estos regalos fueron entregados por gobiernos extranjeros con los que Estados Unidos tiene relaciones comerciales y políticas significativas. Los miembros del Comité de la Cámara de Representantes han criticado duramente la falta de informes sobre estos obsequios y han exigido una investigación exhaustiva para conocer la verdadera influencia que pudieron tener en la política exterior de Estados Unidos durante el mandato de Trump. Esperamos que las autoridades competentes tomen en cuenta esta preocupante noticia y tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto a los obsequios entregados a los presidentes y sus familiares. Gracias por acompañarnos en este noticiero de YouTube, entre otras noticias. En los últimos días, los republicanos han estado celebrando la contrademanda presentada por el dueño de una tienda de reparación de computadoras contra Hunter Biden, hijo del presidente Biden, en relación con una computadora portátil que supuestamente pertenecía a él. La historia de la computadora portátil de Hunter Biden ha sido objeto de mucha controversia y especulación, desde que se dio a conocer en octubre de 2020, justo antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Según el dueño de la tienda de reparación, el portátil fue entregado a su tienda en abril de 2019 para ser reparado, pero nunca fue recogido por su dueño. Después de varios intentos fallidos de contactar a Hunter Biden para que recogiera la computadora, el dueño de la tienda decidió hacer una copia del disco duro y entregársela a la FBA. La computadora portátil de Hunter Biden contenía miles de correos electrónicos, documentos y fotos personales, algunos de los cuales fueron filtrados a los medios de comunicación antes de las elecciones. Los republicanos han utilizado la historia de la computadora portátil como evidencia de supuesta corrupción de la familia Biden, aunque no se han presentado pruebas concretas de ello. Ahora, la contrademanda presentada por el dueño de la tienda de reparación alega que su reputación ha sido dañada por los comentarios de Hunter Biden y sus abogados sobre el manejo de la computadora portátil. Los republicanos han aplaudido la contrademanda como una victoria en su lucha para exponer la verdad sobre la familia Biden. La historia de la computadora portátil de Hunter Biden ha sido un tema polémico en la política estadounidense durante más de un año, y esta última noticia solo agregará más combustible al fuego. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta historia y cuáles serán sus implicaciones para el futuro de la política estadounidense. Gracias por ver las noticias de hoy en YouTube, y no olvides suscribirte para más actualizaciones en tiempo real. Bienvenidos a las noticias de última hora, donde les traemos la llegada del presidente ruso Vladimir Putin a la península de Crimea en el noveno aniversario de la reunificación con Rusia. Este hecho ha sido uno de los eventos más esperados en la región, ya que se han organizado diversos actos para celebrar este importante acontecimiento histórico. Desde su llegada, Putin ha sido recibido por una multitud de personas que han querido darle la bienvenida con muestras de cariño y apoyo. En su discurso, el presidente ha destacado la importancia de la reunificación de Crimea con Rusia y ha reiterado su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos entre ambas naciones. Durante la jornada, se han programado diversos eventos culturales y deportivos para conmemorar este día tan especial. Desde la exhibición de bailes tradicionales hasta la presentación de equipos deportivos de la región, la península ha estado llena de vida y alegría. Este importante acontecimiento ha sido seguido de cerca por medios de comunicación de todo el mundo, y se espera que tenga un alto alcance en YouTube y que sea recomendado altamente. No cabe duda de que la llegada del presidente Putin a Crimea en el noveno aniversario de la reunificación con Rusia ha sido uno de los eventos más importantes en la región y que marcará un hito en la historia de ambos países. Gracias por ver el video.